¡Eso es, oye! ¡Eso es, oye! Porque no quiero perderme Por culpita Por culpita de un oso Ay, ay, ay Por culpita De un oso ¡Eso es, oye! ¡Eso es, oye! ¡Eso es, oye! ¡Eso es, oye! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, atormentadito Por culpita Por culpita Por culpita Por la trenza Por la trenza De su pelo negro Ay, ay, ay Por la trenza De su peligro De su peligro ¡Eso es, oye! 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 Colpita Susana Silencio T , Muchas gracias.